El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y par, su corazón, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y par, su corazón Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y par, su corazón, su corazón En su mesa hay amor, la promesa del perdón Y en el vino y par, su corazón Tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía A sentarnos al lado de la mesa del Señor Para que también se multipliquen para nosotros Tantas bendiciones que necesitamos Pedimos por todas sus necesidades Encomendamos sus familias Todos los que se reúnen con fe Para que celebremos hoy la misa dominical En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Para que celebremos dignamente esta Eucaristía Pidamos perdón por nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos, Señor, Tu misericordia Y danos Tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Señor, ten misericordia de nosotros Señor, ten piedad 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 de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por Tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Ayuda Señor a Tus siervos Y concede Tu bondad inagotable A quienes Te invocamos Para que restaures los dones creados Y para que conserves lo que restauras En quienes nos gloriamos de tenerte Como Creador y como Guía Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Oíd sedientos todos Acudid por agua Venid también los que no tenéis dinero Comprad trigo y comed Venid y comprad sin dinero y de balde Vino y leche ¿Por qué gastar dinero en lo que no alimenta Y el salario en lo que nos da Artura? Escuchadme atentos y comeréis bien Saborearéis platos sustanciosos Inclinad vuestro oído Venid a mí Escuchadme y viviréis Sellaré con vosotros una alianza perfecta Las misericordias firmes hechas a David Palabra de Dios Abres Tú la mano Señor y nos sacias Abres Tú la mano Señor y nos sacias El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Abres Tú la mano Señor y nos sacias Los ojos de todos se están aguardando Tú le das comida a su tiempo Abres Tú la mano y sacias de favores a todo viviente Abres Tú la mano Señor y nos sacias El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados Ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad Ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios Manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor Palabra de Dios Palabra de Dios No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que salga de la boca de Dios Aleluya 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 El Señor Al desembarcaro Al desembarcar vio Jesús una multitud Se compadeció de ella y curó a los enfermos Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle Estamos en despoblado y es muy tarde Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida Jesús le replicó No hace falta que vayan No hace falta que vayan No hace falta que vayan a las aldeas y no se los dieron a la gente Comieron todos y se saciaron Y recogieron doce cestos llenos de sobras Comieron unos cinco mil hombres Sin contar mujeres y niños Palabra del Señor Que esperanzadora es la palabra de Dios que acabamos de escuchar Dios tiene un corazón lleno de amor por nosotros Y el deseo de Dios y el sueño de Dios es que ese amor que Él derrama en la humanidad Sea el mismo amor que todos nosotros compartamos con nuestro prójimo Sigamos el itinerario del Evangelio Y no nos convirtamos hoy en simples espectadores de un milagro Que ya sabemos de memoria Porque hoy es la oportunidad De que nosotros como Jesús También multipliquemos los panes y los peces Primero Jesús sintió compasión por una multitud Una compasión que no es un sentimiento trivial ni superficial La compasión es el sentimiento más profundo del alma Eso no es lástima Eso no es simplemente decir Que pecado se quedaron sin comida, están enfermos La compasión es un sentimiento Que todos nosotros como Dios Lo debemos sentir en lo más profundo del corazón ¿Quién es la multitud? Si no todo el mundo que en este momento también tiene hambre Está enfermo Padece una calamidad, una pandemia Muchas personas se han quedado sin trabajo Acá nosotros debemos sentir compasión por el que sufre Segundo Todos somos responsables de todos Es lo que les dice el Señor A los discípulos Vayan y ustedes les dan de comer Todos nosotros queridos hermanos Debemos superar la peor enfermedad que padece la humanidad actualmente Y es el egoísmo Creer que yo soy el único que vive en este mundo Defender mi metro cuadrado Defender mi propio proyecto y mis propias aspiraciones Cuando el Señor nos ha enseñado Que todos sin excepción Somos responsables de todos Mira lo que nos llevó la pandemia A mirarnos tan similares y tan iguales De coronavirus se está enfermando el indigente Pero también se está enfermando el rico Se enferma la persona del común Pero también se están enfermando los presidentes Todos Todos somos iguales Y todos somos responsables de todos Tercero La generosidad Se le ha presentado el Señor Uno que simplemente tiene cinco panes y dos peces Pero la generosidad de esta persona Fue suficiente para alimentarlos a todos Acá nosotros queridos hermanos Estamos llamados a la generosidad Pero generosidad no es simplemente dar de forma abundante Acá la generosidad parte de las cosas simples De las pocas cosas que pueda tener De las pequeñas posibilidades Todo eso Dios lo multiplica Deberíamos pensar queridos hermanos En tantos cristianos que se han desbordado En generosidad para compartir con los demás Como llegan por ejemplo a las comunidades parroquiales A los templos Personas que llegan y dicen Padre yo le comparto estas pocas cositas que tengo Para que se las regale a los más pobres Y Dios todo eso lo hace abundante Y Dios alimenta como en este evangelio Multitudes con nuestra pobre y pequeña generosidad Cuarto Debemos aprender del evangelio Administrar lo que tenemos Unos tienen más Otros podrán tener menos Pero si nosotros aprendemos Como en el evangelio Administrar lo que ha sobrado Quiere decir Que hay otras personas Que siguen necesitando Miren queridos hermanos Que lo que algunos tienen de sobra A otros les falta Ese par de zapatos que está arrumado en tu closet Hay una persona hoy caminando descalza Esa ropa que tú tienes pensando Para cuando te la vas a poner Y no ha llegado el momento Hay tantas personas desnudas Que necesitan de un vestido Lo que despilfarramos muchas veces Queridos hermanos En alimentos A otra persona Hoy le hace falta Por eso pensemos de corazón En el que necesita Y por último Tal vez nosotros creemos Que este evangelio solamente Nos motiva a dar cosas materiales Y no Hoy el Señor nos invita también A darnos A nosotros mismos Y es la mejor ofrenda Que nosotros Le podemos entregar a Dios Y al hermano Nosotros mismos Usted da una libra de arroz Y al otro día vuelven por otra Usted da un par de panela Y al otro día se le acabó Pero hoy me estoy dando Yo mismo Una palabra Un gesto Una sonrisa Es lo que nosotros Deberíamos dar hoy De corazón Y con amor a los demás Queridos hermanos Que hoy nos mueva este evangelio A ser generosos A ser solidarios A que todos Construyamos juntos Este mundo A que todos Como Dios Nos amemos de corazón Porque nada Ni nadie Nos podrá separar Del amor de Dios Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y la vida eterna Amén Bendigamos al Señor Que nos une en caridad Y nos nutre con su amor En el pan de la unidad Oh Padre nuestro Conservemos la unidad Que el Maestro nos mandó Donde hay guerra que haya paz Donde hay odio Donde hay odio Que haya amor Oh Padre nuestro Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Que es para la Bancí gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su Santa Iglesia Santifica Señor En tu bondad Estos dones Y al acoger La ofrenda De este sacrificio Espiritual Conviértenos en oblación Peregrine para ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque con tanta misericordia Amaste al mundo Que nos enviaste al Redentor Para que compartieran Todo nuestra condición humana Menos en el pecado Y para amar así En nosotros Lo que amabas En tu Hijo Con su obediencia Fuimos restablecidos En los dones Que por desobediencia Pecando Habíamos perdido Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos llenos de alegría El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo Lleno está El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed De todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Aquí está presente el Señor Él es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Ana Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente La unidad del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Lo que tenemos que hacer Nosotros hoy No es solamente Multiplicar Panes y peces Multipliquemos Bendiciones Amor Alegría Esperanza Por eso digamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu Rey Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Les esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy Tengas en cuenta Nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Danos paz Danos paz Danos paz Para el mundo Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Nos diste Señor El pan del cielo Que encierra en sí Toda delicia Y satisface Todos los gustos Jesús Aquí presente En forma real Te pido Un poco más De fe y de humildad Quisiera Quisiera Poder ser digno De compartir Contigo El milagro más Grande del amor Milagro de amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te olvidas De tu gloria Y de tu majestad Por mí Y hoy vengo Lleno de alegría Al recibirte En esa Eucaristía Te doy gracias Por llamarme A esta cena Porque aunque no Soy digno Visitas Tú Mi alma Milagro de amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te has hecho Tan pequeño Y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor Tan infinito En que tú Mi Dios Te olvidas En tu gloria Y de tu majestad Por mí Oremos Oremos Acompaña siempre Señor Con tu auxilio A quienes restableces Con el don celestial Y a quienes no dejas De cuidar Haznos dignos De la redención eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los acompañe siempre Pueden ir en paz Un feliz Y santo día Para todos Madre de todos Los hombres Enseñanos A decir Amén Madre de todos Los hombres Enseñanos A decir Amén Cuando la fe Se oscurezca Y desvanezca La fe Madre de todos Los hombres Enseñanos A decir Amén Madre de todos Los hombres Enseñanos A decir Amén